Muy buenos días mis amigos, me encanta otra vez estar con ustedes y he visto que en muchos comentarios le encantó las ideas de las cortinas. Por eso hoy le traigo una recopilación de hermosas cortinas que ustedes pueden hacer jugando con la variedad de colores y diseños. Así que comencemos con nuestra primera imagen de una cortina hermosa que se puede usar tanto para la sala como para una habitación como en esta ocasión lo podemos observar. Es una cortina muy elaborada, en la cenefa tiene una tela que es forrada y el forro es un material que le da una forma tiesa firme. Vemos que tiene unos ruches redondos en la parte del medio y en la parte de los costados que sale desde adentro hacia afuera y se ve muy hermoso. Además en la parte que está dura, firme, vemos que en el orillo le colocaron unos pomponcitos que se le da un toque delicado. Tiene dos tipos de larguero que combina a la perfección. El larguero que está en la parte delante combina a la perfección con los ruches redondos que tiene la parte de la cenefa. Y el larguero que tiene por dentro combina a la perfección con la parte firme de la cenefa. Vemos que el larguero verde también tiene como bie unos pomponcitos color blanco que resaltan y se le da un toque de delicadeza. En la parte de adentro como es natural, como es normal en todo tipo de cortina, tiene una tela transparente estampada que le da un toque de delicadeza a toda la cortina. La siguiente cortina vemos que es una cortina muy básica y muy sencilla. La cenefa hace llamar todo tipo de atención. Vemos que tiene dos redondos cómplices a la perfección y una chorrera a los lados. Y vemos que jugaron con los colores para realizar este tipo de cenefa. Vemos que utilizaron colores verde, olivo, verde olivo y un amarillo muy llamativo. En la parte del medio le colocaron cómplices muy delicados y una tela transparente, un color amarillo, una chorrera que es agarrada con una flor que hicieron del mismo color de la tela que se ve súper hermosa. Las chorreras que tiene a los lados vemos que tiene un guía de otro color que también llama mucho la atención este tipo de cortina que lo podemos usar para la cocina. La siguiente cortina vemos que solamente es la cenefa y es muy hermosa, llama mucho la atención. Tiene unos plices de tablones muy simétricos que también hace resaltar su belleza. Vemos que tiene unos redondos cómplices muy sencillos, muy básicos de hacer y en el medio tiene una chorrera de picos y a los lados dos tipos de chorreras por la mitad. La siguiente cortina es una cortina muy elegante, se puede usar para la sala y vas a ver que se ve súper perfecta y elegante. Podemos observar que aquí utilizaron una gran variedad de tela, vemos que la tela de adentro es una tela muy elaborada, estampada, con un diseño muy bonito y muy elegante. Es una tela que cae, una tela transparente que se ve muy muy bonita. El tipo de largueros que tiene a los lados tiene varios tipos de tela. En la parte de adentro tiene una tela unicolor que llama mucho la atención, una tela que suelta y en la parte de arriba de este larguero unicolor tiene unos largueros que es una tela gruesa de color estampado. El mismo larguero unicolor, una tela que cae, una tela satinada, vemos que le hicieron la chorrera de los lados y los redondos que son de plices, que quedó a la perfección. La siguiente cortina vemos que es una cortina de lado y es una cortina muy elaborada y que llama mucho la atención. Podemos decir que es una cortina árabe por los detalles que esta tiene y los brillantes que tiene. Vemos que las cenefas tienen dos redondos cómplices que son perfectos, uno arriba del otro, uno más pequeño que el otro. En la parte de atrás vemos que tiene un material que es firme, es fuerte y le hicieron un decorado muy bonito. Además, este material firme y fuerte lo forraron con una tela brillante de un estampado que es brillante que llama mucho la atención. Y el contraste con el color marrón de la tela unicolor llama la atención porque es un contraste muy muy bonito. El larguero que es así de un lado, vemos que utilizaron también dos tipos de tela. Tanto la tela que es brillante estampada como un larguero de color marrón liso. La tela que es, está por debajo, vemos que es una tela estampada, transparente, una tela suave que cae y se ve muy linda. Le da suavidad a toda la cortina. La siguiente cortina vemos que es para una sala de eventos o una sala muy grande que va a quedar muy hermosa y es bastante elaborada. Vemos que la cenefa es una cenefa dura, una cenefa que es un material que le da firmeza al forro que le va a colocar. Además, en todo el derredor, en el bille, le colocaron un color marrón para hacer juego con todos los colores que se va a usar en esta cortina. Y no solo eso, a Cineco le colocaron pequeñas cuencas que se ven hermosos y se ven con mucho más movimiento y muy llamativo esta cortina con todas esas cuencas que lleva a todo el derredor. También utilizaron una tela color marrón, una tela que cae, que es suave y con esta misma tela le hicieron los redondos para que tenga esa soltura. Y también le colocaron de esta misma tela los largueros y las chorreras a los costados. También utilizaron una tela color crema que esta la usaron para hacer forrar el material firme de la cenefa y también la usaron como larguero y es una tela mucho más gruesa. La tela que usaron por dentro también es color crema, una crema muy suave que le da suavidad y a toda esta cortina muy elaborada y vemos que la tela es transparente. La siguiente cortina me encanta porque puede usarse tanto para la sala como para una habitación y vemos que es una cortina que es un color fuerte, muy llamativo y es una cortina muy sencilla. Vemos que la cenefa, la parte de arriba, lo cortaron de forma de picos, una cortina única, muy diferente a las demás. Después de ese mismo corte de picos también cortaron otro tipo de picos como para colocarle de bíe de color blanco que resalta. Y en el bíe y en todo el orillo le colocaron pequeñas cuencas también que llaman mucho la atención esas cuencas brillantes y llamativas. No solamente en el orillo del blanco sino también todo el orillo de la tela morada. Los largueros son largueros simples, lo agarraron hacia un lado para que se viera el estampado de la cortina de adentro. Vemos que la tela de adentro es una tela transparente, una tela estampada con apliques morados que resalta el color de toda la cenefa. La siguiente cortina es una cortina que también llama mucho la atención por la variedad de tela que utilizaron y la combinación que esta tiene. Vemos que utilizaron telas de color salmón y también marrón y por dentro una tela color blanca estampada, transparente y se ve muy hermosa. Vemos que utilizaron del mismo color de tela marrón para hacer los redondos con sus plices y también de la misma tela de color salmón. Esta también tiene chorrera usando esta gran variedad de tela. Me llama la atención que también utilizaron como bíe estas pequeñas cuencas que se le ven muy hermoso y muy estilizado a cualquier cortina. Este tipo de cortina también es una cortina muy básica y muy fácil de hacer. Como vemos la cenefa llama mucho la atención y los narieros son muy sencillos. La parte de adentro utilizaron una tela estampada, transparente, que tiene mucha soltura y le da frescura a todos estos colores de cortina. La siguiente me llama mucho la atención porque aunque se ve muy elaborada es muy fácil de hacer. Fíjense que la cortina tiene tres tipos de tela, podemos decir cuatro tipos de tela. ¿Por qué? Porque la parte de adentro tiene una tela transparente estampada. Este mismo estampado llama la atención porque combina a la perfección con la cenefa. Los redondos con plices vemos que lo hicieron muy muy perfecto y las chorreras de lado tienen el mismo color de estos plices. La parte de arriba de esta cenefa le he colocado una blonda que se le ve hermosa, una blonda espectacular y le hicieron cortes con pico tanto en las esquinas como en el medio. Y se le ve muy lindo esta blonda por encima, una blonda lisa, no le hicieron ningún tipo de plices. En los largueros utilizaron una tela negra como para resaltar el color de la blonda que le colocaron en la parte de arriba. Y como vemos una cortina que es sencilla pero llama mucho la atención. En la siguiente cortina utilizaron tres tipos de telas y son telas lisas, no son estampadas, son telas unicolor y vemos que inspira frescura. Utilizaron color morado, también color crema y en la parte de adentro colocaron una tela transparente color blanco que le da suavidad a toda esta variedad de colores. La siguiente cortina vemos que es una cortina muy fácil de hacer y muy básica. La parte de la cenefa es una tela larga y que caiga mucho, vemos que le hicieron una chorrera a los lados. Y en el medio para hacerle esos redondos con plices le hicieron una costura en cada, como tres costuras para arrucharla hacia arriba y se le haga esos plices hermosos. En los costados le colocaron una chorrera de tela gruesa estampada que utilizaron también para hacer la cenefa. Se ve sencilla, es fácil y muy, muy hermosa. La siguiente cortina es muy fácil de hacer, inspira frescura y te invito a que tú también lo puedas hacer en tu hogar. Vemos que tiene dos tipos de tela, tres con la que lleva por dentro. Vemos que son dos largueros más la que lleva por dentro. Los largueros que se van a arruchar llevan un tipo de tela unicolor, color blanco en el medio. Y de los costados le pegaron una tela estampada de flores que se le ve espectacular. La siguiente cortina vemos que es una cortina muy llamativa por el tipo de tela que usaron. Una tela satinada, tanto color vino tinto como color blanco. Los dos tipos de colores son satinados y le colocaron bien, que también es satinado y se ve hermoso. La tela que le colocaron por debajo le hicieron unos plices perfectos, simétricos. Y es una tela estampada que resalta el color de la cenefa. La siguiente cortina es bastante elaborada. Vemos que utilizaron varios tipos de tela, pero sin embargo se ve súper hermosa. Como podemos ver le hicieron en la parte de la cenefa unos picos. Le hicieron unos picos de dos tipos de colores. En la parte de adentro le colocaron un color crema, muy lindo. Y en la parte de afuera le colocaron un color azul estampado, también muy lindo. Y en toda la orilla le colocaron un detalle de varios pomponcitos que llama mucho la atención. Debajo de estos triángulos le colocaron unos redondos aplizados que se ve hermoso. Esto mismo, la misma tela de estos redondos le colocaron la chorrera de los lados agarrada con el mismo material de tela estampado azul, que se ve muy lindo porque también en la orilla de este agarradero le colocaron esos pomponcitos que llaman mucho la atención. La cortina que tiene abajo los largueros tiene una tela gruesa estampada y que se le ve muy bonito. Además, la tela que le colocaron debajo, de adentro, es una tela que le da suavidad porque es una tela transparente y tiene pequeños detalles de estampado. La siguiente cortina utilizaron dos tipos de tela y tela unicolor. Vemos que utilizaron una tela color lila y una tela color crema. Y vemos que los redondos los hicieron con la misma tela y fueron haciendo la chorrera y los redondos y otra chorrera, todo pegado. También en la parte de abajo vemos que hicieron largueros lisos, tanto morado y le pegaron a los lados de color crema. Se ve muy sencilla, muy fácil de hacer. La siguiente cortina también es muy sencilla y muy fácil. Utilizaron tela transparente, muy delicado, se ve muy delicado este tipo de cortina. Y vemos que utilizaron tres tipos de tela. La parte de adentro es una tela transparente, color blanco. La parte del lado, el color cremita, utilizaron otro tipo de tela para acompañar los largueros. Y el larguero que está a los lados le utilizaron un color más fuerte que el lorillo le colocaron este detalle de vía. También como cenefa, como cuadro en la parte de arriba, colocaron como si fuera un aplique decorado de flores que se ve espectacular. La siguiente cortina es una cortina diferente, es una cortina que va a llamar la atención porque es un diseño único. Vemos que utilizaron bastante los flequillos. Utilizaron dos tipos de colores, una tela azul y una tela blanca. Y jugaron con ella. Los largueros son azules y los redondos también son color azul. Y esto tiene en toda la orilla flequillos. También ayuda mucho la tela porque es una tela que cae, una tela que tiene mucha soltura. También debajo de estos redondos con un plices, abajo le colocaron con muchos plices tupiditos, una tela color blanco y le hicieron el corte tipo púas. De todas formas, en todo el orillo de esta tela que la cortaron tipo púa, también le colocaron un orillo tipo azul para que resalte. En la parte de abajo le hicieron también dos largueros bien agarrados de color azul. Y debajo de esta le colocaron una tela blanca bien agruchadita. Es una cortina muy sencilla, muy básica, pero usaron bastante cantidad de tela. Vemos esto en una cortina muy básica, muy sencilla de hacer. Vemos que utilizaron una tela estampada de color crema con detalles marrones y le hicieron plices a la perfección, bien simétricos para que quede de esa forma. Encima de la cerefa le colocaron un redondo con los quices también a la perfección para que llegara a la parte de arriba y quedara una chorrera pequeña pero hermosa. Y le colocaron un detalle con unos rosas que guindan y se ve un detalle muy delicado. En nuestra última cortina vemos que es una cortina que no es muy laboriosa, pero utilizaron los detalles o la tela a la perfección para que llame bastante la atención. Vemos que utilizaron una tela gruesa color azul, pero en el medio le colocaron una tela también azul pero transparente con un estampado muy bonito. De esta misma tela transparente estampada le colocaron la parte de adentro y se ve una cortina muy elegante pero muy sencilla. Me encantaría que en los comentarios me dijera cuál de estas cortinas te llamó más la atención. ¿Cuál de ellas te gustaría poner en práctica y también poder colocarla en tu hogar? Me gustaría también que te suscribieras a nuestro canal y ver nuestros próximos videos. Hasta luego.